Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola Te vas Alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina vestida de mar Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Te vas Alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina vestida de mar ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina vestida de mar ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Bienvenida al programa. Bueno, tenía muchas ganas de que vinieras a nuestro plató. Es la primera visita que nos hace y yo espero que vengan muchas más en adelante. Decía yo que tienes una voz con mucha personalidad y que no eres nueva en esto de la música porque llevas ya un tiempo, ¿no? Sobre todo, eso sí, arropada por más gente, ¿no? Exacto. Cuéntame, cuéntame, a ver. Bueno, realmente desde siempre he estado muy cercana a la música. Desde que era bien pequeña me llamaba la atención y andaba un poco trasteando por ahí por el mundo de la música. Pero bueno, sí es verdad que era algo que llevaba un poco en mi intimidad, ¿no? Me costaba compartirlo. Y hace unos años pues sí empecé a hacerlo un poquito más público, empecé a participar en diversas corales, empecé a compartir... Corales de aquí de Málaga. Sí, de aquí de Málaga, corales polifónicas y bueno, pues así empecé sobre todo a compartirlo, ¿no? ¿Y qué te llevó a dar el paso y decir, oye, me voy a presentar a partir de ahora ya como solista con un repertorio de temas, temas que son muy conocidos, que tú versionas y que sé que vas subiendo a internet con mucha aceptación, pero ¿qué te llevó a dar ese paso? Bueno, cuando empecé a sentirme, como tú me habías dicho, arropada con los compañeros, pues dije ¿por qué no intentarlo sola también? Empecé a tomar clases de canto y poquito a poco cogía un poquito más de técnica de confianza y bueno, pues sentí que era el momento y empecé a compartirlo. Oye, Carmen, ¿artistas que tengas así de referencia, que tú admires, que sigas su trayectoria, ¿te guste cómo interpretan las canciones? Bueno, a mí me gusta mucho tomar como referente, ¿no? Por llamarlo así, a Vanessa Martín. Es una cantante que me transmite mucha emoción y bueno, yo creo que al final en la música pues la idea es esa, no es cantar con, o sea, mostrar tus emociones, compartirla y que al público le llegue. A mí me llega cuando ella canta bastante, entonces me gusta tomarla como referente. Bueno, una estupenda cantante y además excelente compositora, yo no sé si también a ti se te da bien eso de escribir, de coger puño y letra y escribir canciones, ¿estás indagando en ese tema o no? Bueno, tengo alguna cosilla por ahí guardada en un cajón. Sí, algún día puedes ver la luz, ¿no? Algún día, de momento no me he animado todavía a abrir ese cajón, pero bueno, ahí andan, ahí andan. Y en tu canal de YouTube, ¿cómo podemos ver todos esos vídeos, esos covers, esas versiones que haces de temas conocidos? ¿Cómo te localizamos? Bueno, pues muy sencillo, en YouTube me pueden buscar por mi nombre, Carmen Gaitán, tengo un canal, desde aquí animo a todo el mundo a que se suscriba para estar al día, yo voy subiendo cada cierto tiempo las versiones de las canciones que me gusta compartir y ahí es donde me pueden ver, pueden ver ahí todas las muestras de mi trabajo. Ahora vamos a pasar de Mercedes Sosa a Chabela Vargas, otra gran intérprete, que en este caso, bueno, un tema que además es muy conocido y que recientemente con la película está Coco, que fue un bombazo de taquilla, pues incluso a las nuevas generaciones les sonará esto de la Llorona. Sí. Aparte creo que en las últimas ediciones de Operación Triunfo, una de las concursantes también interpretó la Llorona y fue muy aplaudida por el público, por el jurado. Sí, exacto. Así que hoy vamos a disfrutar nuevamente de ese tema, que lo han cantado más cantantes, más intérpretes, pero que hiciera popular Chabela Vargas, Llorona, pues en la voz de Carmen Gaitán. Carmen, lo que he dicho no es por decir, que espero que venga más veces al programa, porque tu voz hay que disfrutarle mucho. Yo encantada cuando me invitéis, aquí estaré, encantada de venir. Muchas gracias. Os dejo con Carmen Gaitán, voy a ir por el pie de micro, que sé que hace falta para este tema, para la Llorona, con Carmen Gaitán, y después del tema que nos va a interpretar Carmen, pues tendremos una entrevista que grabábamos hace poquitos días con el escritor malagueño Andy García, escritor malagueño desde hace bastantes años ya ha fincado en Francia, que ha publicado una nueva novela en torno a ese tema por el que él siente tanta pasión, que es la egiptología, la civilización egipcia. Bueno, pues nos contará los detalles de su nueva novela enseguida, en unos minutitos, Andy García esta tarde aquí en Málaga TV. Pero ahora, disfrutemos con La Llorona, en la voz de Carmen Gaitán. Todos me dicen el negro, llorona negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Ay, de mí llorona, 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 llévame al río. Ay, de mí llorona, 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 llévame al río. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más, triste su pena. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más?